Muy buenos días mis amores, espero que se encuentren súper bien, el día de hoy vamos a trabajar en la guía de geometría sobre el eje de simetría. Cuando nosotros hablamos de simetría es cuando nosotros dividimos a la mitad, exactamente a la mitad, un objeto, un animal o un dibujo. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo este borrador, ¿cierto? Si yo lo divido por la mitad, esa mitad, esa línea que atraviesa la mitad del objeto, ese vendría siendo el eje de simetría. Lo mismo si lo agarráramos de esta manera, si lo partimos por la mitad, esa línea que atraviesa es el eje de simetría. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata la simetría? De que al momento de que nosotros dividimos un objeto, un animal o una cosa, ambos lados son exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo. Como les decía, la línea gruesa se llama eje de simetría y esta línea negra que vemos acá es el eje de simetría. Se divide, que divide a la figura, a cada figura, en dos mitades iguales. Vemos que la estrella está dividida en dos mitades iguales, vemos que el cohete está dividido en dos mitades iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar nosotros el eje de simetría con color rojo y luego vamos a colorear las dos mitades de las diferentes figuras que vemos acá. Por lo menos aquí vemos figuras, dibujos, flechas, triángulos, ¿sí? Y acá abajo también vemos más figuras geométricas, ¿ok? Sucede algo muy curioso, ¿sí? Que el eje de simetría no solamente puede pasar por la mitad, ¿sí? También puede pasar, o sea, no es simplemente puede pasar de forma vertical, también puede ser de forma horizontal. Por lo menos en el caso de la flecha vendría siendo de forma horizontal, en el caso del cohete también vendría siendo de forma horizontal. Ya con las demás figuras, hay figuras en las que el eje de simetría tiene que, sí, porque sí, pasar de forma vertical para que quede bien, pero en el caso de por lo menos el cuadrado, puede pasar de forma horizontal, vertical, lo mismo con el rectángulo, ¿sí? Lo mismo con el óvalo, lo mismo con el rombo, el pentágono, el hexágono, ¿sí? Pero a diferencia del círculo que vemos acá, el círculo puede colocarse el eje de simetría en diferentes ángulos, puede ser de forma vertical, de forma horizontal, diagonal. Lo importante es de que atraviese justamente por la mitad. El círculo es prácticamente la excepción a la regla de que es vertical o horizontal. Puede colocarse en distintos ángulos, ¿ok? Luego de que ustedes hayan trazado el eje de simetría en los diferentes dibujos, vamos a intentar dibujar la otra mitad de las figuras que vemos acá, ¿ok? Van a ser lo mejor posible. Utilicen la regla y ayúdense con los cuadritos. Por eso estas imágenes tienen los cuadritos, porque miren que nos ayudan a qué? A poder trazar de forma adecuada las figuras, ¿sí? Este es el nivel básico, pero yo les coloqué uno más complicado. Mira, acá están unos dibujos más complicados. Hagan lo mejor posible. Si no les queda igual, pues no se preocupen, no pasa nada. Diviértanse, disfruten mucho de esta actividad, porque de verdad que es bien entretenida y bien chévere. Tratar de que todo nos quede igualito. Entonces, esas serían las actividades que están en la guía y les dejé un video para profundizar más sobre lo que es el eje de simetría, ¿ok? Les recuerdo nuevamente, el eje de simetría es una línea que pasa en la mitad, justamente en la mitad de cualquier figura, dibujo, objeto, persona, animal, ¿sí? Y las divide en dos mitades iguales, ¿ok? En dos mitades iguales. El eje de simetría puede trazarse de forma vertical, de forma horizontal, a excepción del círculo, que el círculo puede trazarse en distintos ángulos, ¿sí? Puede trazarse vertical, horizontal, diagonal, del otro lado, en otro ángulo. Entonces, es más amplio el eje de simetría que se puede trazar en el círculo, ¿sí? ¿Qué otra cosita? Recuerden colorearme, ¿ok? Recuerden colorearme bien bonito, sin salirse de las líneas. Y bueno, ese es prácticamente el compromiso que tienen para esta semana de geometría. Espero que les guste mucho, que les parezca bastante interesante. Lo disfruten haciéndolo. Y bueno, nada que decir. Espero que tengan un bonito día. Se portan súper bien. Los quiero muchísimo.